Hola a todos, ¿cómo están? Soy Juan de Iguerra de Juan de HMPs y bienvenidos a otro de mis videos. El día de hoy voy a hacer un video un poco largo, pero sobre todo interesante. Gracias a Felipe Bedoya, Matías González y Jimmy Adaro, que a través de Facebook me pidieron que hiciera este tutorial. Hoy vamos a estar trabajando sobre el sistema de partículas Particle Systems, Particle World y Tropical Particular. Los primeros dos son que vienen por defecto en After Effects y Tropical Particular se consigue a través de la página Red Giant, cuesta como 199 dólares creo. Si trabajas en motion graphics o en efectos visuales, seriamente, es una de las mejores inversiones que podrás hacer para trabajar en After Effects. Entonces vamos a estar mirándolos cada uno de manera independiente, cuáles son sus pros, sus contras y todo eso. Me disculpo de antemano si de pronto voy bastante rápido, pero es para llegar a tocar en la menor cantidad de tiempo posible todas las características de cada uno de los sistemas. Entonces empecemos por crear una nueva composición de 480p, eso lo hago más que todo para que mi memoria RAM no sufra en este video. Llamaremos a esto partículas. Luego crearemos una nueva capa, capa nuevo sólido o Command-Y o Control-Y si están en Windows. También lo llamamos partículas, 480p también, color negro. Y vamos a crear una nueva cámara, capa nuevo cámara. O Control-Alt-Shift-C o Command-Alt-Shift-C si están en Mac. Y la llamamos simplemente cámara, la hacemos de 35 milímetros y una cámara de dos nodos. Le damos a aceptar. Bueno, entonces empecemos por diferenciar Particle Systems y Particle World. Si yo las fuera a poner ambas en la misma capa, bueno, en realidad una no difiere mucho de la otra a primera vista. Esta es Particle Systems y esta es Particle World, que en realidad se ven bastante parecidos, digamos. Yo no le veo mayor diferencia la una a la otra. Bueno, en realidad hay una diferencia muy sustancial y de verdad muy importante si quieren trabajar bien con partículas. Es que si fuéramos a mover esta capa en 3D y usáramos la cámara, que también se puede llegar a través de la tecla C. Y fuéramos a rotar la cámara alrededor de esta capa, veremos que es como una imagen fija. Las partículas no rotan con nosotros y no se quedan completamente fijas. Por otro lado, si usáramos Particle World y ahí rotáramos la cámara, veríamos que las partículas rotan como si fueran en 3D, como si fueran de verdad. Entonces, básicamente es eso. Particle Systems 2 trabaja solamente en 2D, mientras que Particle World trabaja completamente en 3D. Entonces, de ahora en adelante lo que voy a hablar de Particle Systems 2 lo voy a hablar a través de Particle World. En realidad, sustancialmente lo mismo. Si lo ven acá, tienen casi que los mismos controles sobre lo que Particle World y Curve World está más enfocado en 3D. Pero pues, sí, en realidad son sustancialmente lo mismo, pero yo no entendería en ningún momento por qué tendríamos que usar una imagen en 2D. Pero, bueno, no importa. Entonces, empecemos por trabajar con Particle World. Entonces, podemos quitar la página. Si ponemos la capa en 3D acá, After Effects nos advierte que no debemos hacer eso, porque al contrario, la capa se comportaría de una manera rara. Digamos, las partículas rotarían con nosotros, pero la capa como tal también rotaría. Entonces, simplemente le quitamos el 3D acá y nada se comporta raro. Empecemos por esto. Grids and Guides, que significa cuadrícula y guías. Son las guías que nos da el programa. Todo esto de Z menos esta línea de horizonte acá y todo esto, como tal, no se va a ver cuando vayamos a trabajar con el programa o cuando lo vayamos a renderizar. Simplemente sirven para guiarnos, pero se llaman cuadrícula y guías. Entonces, esta guía de acá, la del centro, es la posición del emitidor. Esta de acá, el centro, es la del radio del emitidor, que tan grande es. Motion Path, es si tenemos una luz, que luego lo veremos, hacia donde se dirige. Motion Path Per Frames, esa es la cantidad de cuadros por segundo a la que va el Motion Path. Grid, es básicamente la cuadrícula que está abajo. Grid Position, es la posición donde nos queremos que se ponga la cuadrícula. Si queremos que sea en el suelo, a la altura del productor o a la altura del mundo en general. Entonces, hagámoslo aquí en Floor. Grid Subdivision, es básicamente la subdivisión que tiene este suelo, a mayor cantidad de subdivisiones. Más complejo es, más se demora en realizar, pero más exactas son algunas acciones que ya veremos después. Horizon es la línea de horizonte y Axis Box es la caja donde se ve el eje de donde estamos dirigidos. Si yo rotara mi cámara, veremos que aquí el Axis Box cambia. Este es el eje menos Z, este es el eje X y yo lo rotara para acá. Bueno, ¿me entienden? Entonces, le quitamos eso y pues quedamos sin esa guía. No hay necesidad de quitarla, en realidad, porque igual esto cuando se vaya a renderizar no va a aparecer. Bird Freight es básicamente la cantidad de partículas que van a nacer por segundo. Este número está multiplicado por mil, creo. Entonces, por cada mil o diez mil, por cada número de estos hay diez mil partículas. O mil partículas. No tengo muy claro ese dato. Pero lo podemos modificar. Están factores decimales. Entonces, si matemos presionado Shift, nos podemos mover en factores de uno. Pero si lo soltamos, nos movemos en factores de 0,1. Listo. Entonces, vamos a dejarla en uno. Longevity es la cantidad de segundos que dura cada partícula. Cada partícula independientemente dura un segundo. Pero si lo queremos que cada partícula dure más, vamos a poner, yo que sé, diez segundos. Y cada una de estas partículas va a durar mucho más tiempo viva. Entonces, si la dejamos de nada más un segundo, ya veremos por qué cambian de colores. Déjemosla en un segundo. Ahora, Producer en la posición X, Y y Z. Entonces, si vivimos 3D en algún momento, veremos que, en nuestro colegio o en nuestra universidad, veremos que el eje X es este, el eje Y es este, y el que va en la profundidad es el Z. Entonces, al yo mover esto en el eje X, se me va a mover de izquierda a derecha. El sistema de partículas y va a rotar conmigo y todo eso. En el eje Y se va a mover de arriba a abajo. Lo mismo. Independiente de la posición del suelo. Y Position Z va a ser el qué tan lejos o qué tan cerca esté. Radius X, Y y Z es el radio del emitidor, el radio de lo que son las partículas, de dónde nacen las partículas. Particular usa un emitidor circular. Perdón, Particle World utiliza un emitidor circular para emitir sus partículas. Si rotamos alrededor de él, es como si fuera una especie de óvalo. Entonces no tenemos control sobre si queremos que sea un punto, una esfera, una caja. No, es simplemente un círculo. Listo, entonces esto va en factores de 100, modificando lo que es el radio del emitidor. Entonces nos salimos de aquí de Producer y vamos aquí a Physics. Aquí es donde sucede todo lo que son el movimiento, la gravedad, el aire, todo eso. Entonces aquí en Animation vamos a ver qué tipo de animación vamos a estar viendo. Aquí en Explosive es como si fuera un montón de chispas. Direction Axis es como si todas las partículas se dirigen hacia un mismo eje. Es como si fuera una especie de chorro de agua. Cone Axis es que todo se dirige hacia un mismo eje, pero en forma de cono. Viscous es algo así como Explosive, solo que las partículas se mueven como más lentamente acá y más rápidamente acá. Twirl es como una especie de tornado, pero un poco más chiquitico. Twirly es ya mucho más pronunciado y es más que todo fijándose en el centro. Y alrededor pues las partículas se mueven. En cambio aquí en Twirl es más que todo fijado en el centro. Aquí en Vortex sí ya es literalmente como un tornado. Como podemos ver acá. Y Jet Sideways es como si estuviéramos sacándolo como de una especie de domo. Y los otros dos, Fractal OVNI, Fractal Uni, esos sinceramente no conozco cómo son. Pero bueno, entonces tenemos esos tipos de movimientos, los podemos modificar. Aquí en Velocity es la velocidad en la cual se distribuyen las partículas desde el inicio hasta su fin. Entonces entre más velocidad aquí, por ejemplo en Explosive, el radio va a ser mucho más amplio y las partículas se van a dispersar más. En Arid Velocity es básicamente la velocidad de la cual nacen. O sea, entre más velocidad heredada, hay mayor explosión en las partículas al inicio. Aquí en Gravity es toda la gravedad que hay. Entre más gravedad pues naturalmente las partículas van a caer mucho más rápido. ¿Qué más? Si le damos cero gravedad, las partículas flotan. Si queremos tener partículas completamente quietas, le damos aquí en Velocity es cero. In Every Velocity es cero. Y vamos aquí a Producer y lo cambiamos al radio mucho más amplio. Tenemos partículas completamente estáticas y podemos rotar a orbitar a través de ellas. Entonces pues tenemos esos pequeños detalles. Aquí en Resistance es la resistencia a moverse, resistencia a salir de su eje. Entre más alta la resistencia, más difícil y más pocas partículas van a salirse de su emitidor. Entonces vamos a dejarlo en cero. La gravedad que está muy amplia. Entonces pues sí, como verán. Extra es esa velocidad extra. Y Extra Angle es el ángulo en el que se dirige esta extra velocidad. Aquí en Floor vamos a ver cosas como colisiones y otras cosas. Digamos aquí en Floor Position lo podemos mover debajo, más arriba del emitidor de partículas. Particle Visibility. Aquí podemos ver si las partículas se ven tanto encima o por debajo del suelo. Permítanme, muevo la cámara. Entonces si queremos que se vea por encima y por debajo del suelo, vemos All. Above Floor es para que solo se vea encima del suelo. Entonces si roto alrededor, veremos que debajo del suelo no hay ninguna partícula. O After Floor, que es por debajo del suelo. Lo voy a bajar en All. Render Animation. Entonces normal es que pues común y corriente. No sé. El emitidor está en su lugar. Aquí en Reflected on Floor es que básicamente el suelo actúa como un reflector. Es decir, lo que hacemos es rotar la reacción 180 grados. Y la reflejamos en el otro lado del eje. Y aquí Projected on Floor es que el suelo actúa como si fuera donde nacen las partículas. Y como tal, las partículas no se desplazan más allá de lo grueso del suelo. Pero si vieron proyecciones y ese tipo de cosas en geometría, estoy seguro que entenderán que es todo esto. Qué pena si de pronto en algún momento dejo de hablar. La garganta se me seca. Aquí en Floor Action vamos a ver si las partículas se nos deslizan como si fuera hielo. Entonces si le damos aquí en Ice, las partículas que caen encima del suelo se deslizan como si estuvieran por encima de hielo. En Glue, que es como si las partículas se quedan pegadas al suelo. Como podrán ver ahí. Y aquí en Bounce, que es como si las partículas saltan encima del suelo. Entonces pues es eso. Con respecto a esto, podemos modificar diferentes factores acá. Como por ejemplo lo que es la cantidad de rebote y todo eso. Aquí en Ice tenemos menos controles sobre eso. Creo que tenemos nada más como control sobre los vectores de gravedad y todo eso. Pero de resto no tenemos mayor control. Lo mismo son con Glue. Se queda tal y como está, pero más que todo con Bounce tenemos controles. Dejémoslo ahí, quitemos el Bounciness y bajemos el Random y más bien subamos el Spread. Ah sí, Bounciness es como la cantidad de rebote que hay. Entre más Bounciness, más las partículas mucho más rebotan. Aquí en Random Bounciness es que tanta diferencia hay entre que una partícula rebote y otra no. Y Bounciness es como las direcciones hacia donde las partículas se abren. Direction Axis es para mirar hacia donde va la dirección. Ver toda gravedad, eso es la gravedad que estamos trabajando. Y bueno, eso sería todo en Physics. Entonces, vamos aquí a Particle. En Particle podemos trabajar diferentes tipos de partículas. Line es línea, star es estrella. Shaded Sphere. Hay una diferencia entre Shaded Sphere y Faded Sphere. Ya se las muestro. Si creamos una capa blanca y la ponemos debajo de las partículas. Vamos a ver que en lo que es Shaded Sphere va a haber como un contorno negro. Mientras que en Faded Sphere va a ser simplemente una esfera difuminada. Shade es más como sombra. Fade es más como difuminar. Listo. Dark and Faded Sphere es algo parecido. Bubble es burbujitas. Quiere decir que son gruesas en el exterior y suaves sin opacidad en el centro. Motion Polygon. Polígonos simples. Motion Square. Que son cuadros. Tri Polygon. Quad Polygon. Bueno. Básicamente son muchas, muchas cosas. Aquí en Lens Convex. Lens Concave. Y todo esto. Es que si tenemos una imagen detrás de esto. Lo que nos va a hacer es que las partículas van a distorsionar la imagen atrás. Como si fuera un lente congado. Convexo. Etcétera, etcétera. Entonces. Ah bueno. Esto de Texture Square, Disk y Faded Disk es lo siguiente. Entonces tenemos, digamos. Una capa. Con unas máscaras. La pre-encomponemos. Vamos aquí a partículas. Texture Square. Y vamos aquí a textura. Y le cambiamos la textura a la capa de sólido 2. Blanco Comp 1. Es que básicamente si nos acercamos. Las partículas se van a parecer a lo que hicimos acá. No sé si de pronto se pueda ver. Igual aquí en. Aquí en Bird Sides y en Dead Sides. Podemos modificar el tamaño de la partícula. Como verán. Conforme yo le voy subiendo las partículas son más grandes. Y como ven en Texture Square. Lo que tenemos es básicamente lo que hicimos acá. ¿Sí? Entonces. Bueno. Dejémoslo en Shaded Sphere. Y cerramos esta capa de acá. Entonces aquí en Shaded Sphere. Hacemos lo siguiente. En Texture. Bueno. Si hubiéramos tenido. Texture Square Disk o Faded Disk. Aquí tendría la textura. La capa. Bird Sides es el tamaño en el que nacen. Y Dead Sides es el tamaño en el que mueren. O sea. Digamos la vida de una partícula. Como verán. Conforme va. Digamos. Sigamos a esta partícula. A esta partícula de acá. Entonces conforme. A esta partícula de acá. Conforme va naciendo. Conforme va siguiendo su vida. Se va. Bajando su tamaño. O sea. Quiere decir que. Pasa de 730 a 0. Bueno. Size Variation. Vendría a ser como. Lo diferente de los tamaños. 0 es que todos son del mismo tamaño. 100 es que de nacimiento. Algunas partículas son más grandes que otras. Max Opacity. Es como la capacidad. La opacidad máxima de esto. 100 es que son completamente opacas. 0 es que no tienen ninguna opacidad. Opacity Map. Vendría a ser. Como. Como. Como se afecta su opacidad. Durante su vida. Creo que esto es un constante. No se puede modificar. Aquí en Color Map. Vamos a ver. Diferentes cosas. El Color Map. Birth to Death. Es básicamente. El color del nacimiento. Cual es el color con el que nace. Y Death Color. Es como. Cual es el color con el que muere. Entonces como verán. Nacen azules. Muen rojas. Aquí en Custom. Si vamos aquí a Custom Color Map. Vamos a ver que digamos. Ah bueno. Quiero que al 75%. Esto se me vuelva amarillo. Al 50%. Se me vuelva blanco. Al 25%. Se me vuelva azul. Y al nacimiento. Se me vuelva rojo. Esto entonces. Conforme va. Va avanzando en la vida. Las partículas van cambiando de color. Según lo que digo acá. Entonces bueno. Dejémoslo en Birth to Death. Origin to Death. Es parecido. Birth to Origin. Y Origin Constant. Transfer Mode. Si queremos. Digamos. Ponerlo encima de una capa. Es lo mismo que. Coger acá. En Comuntar Definidores Modos. Y coger Modo. Hacer exactamente lo mismo. Pero aquí directamente. Desde las. Desde las partículas. Y aquí en Extras. Vamos a ver. Los efectos que hace en la cámara. Una cámara independiente. A la que tenemos. Aquí. Entonces. Como queremos que ha roto. Y todo eso. El campo de vista. Que más. Like Direction. Donde queremos que se vea la luz. Si. Son cosas. Ya. Más apartadas del tema. Entonces. Pues eso sería. Particle. World. Y Particle Systems. Son básicamente. Pues. Parecidos. Y pues. Si. Eso sería todo. Ahora. Vámonos a Particular. Particular. Tiene un montón de. Características. Mucho más. Entonces. Tomen un respiro. Déjenme. Me tomo un poquito de agua. Y continuamos con Particular. Entonces. Metemos Particular. Y. Creemos una nueva cámara. Para. Bueno. En Particular. Tiene la diferencia. En que. Empiezan directamente. Como esferitas. Y pues. El movimiento. Es mucho más orgánico. Pero. Solo que. Esta no tiene gravedad. Sino que se mueven. Básicamente. Todos los ejes. Entonces. De nuevo. Intentaré ir. Lo más. Rápido. Pero preciso posible. Entonces. Primero. Vamos aquí. Donde dice. Opciones. Opciones. Es donde. Como la queremos llamar. El emitidor. Se le llama. Emitter. Y. El. Elemento de sombra. Shadow. Así que no. Luego les explico. Para qué sirve esto. Aquí en Register. Es para meterle. Todo lo que es el código. El serial. Y todo eso. No lo voy a mostrar. Porque pues. El serial. Cuesta dinero. Entonces. Aquí en Emitter. Particles per second. Es cuántas partículas. Queremos que aparezcan. En un segundo. Entonces. De aquí a acá. En un segundo. Han aparecido. 100 partículas. Si les contáramos. Todas. Serían 100. Conforme les subo más. Pues habrá más partículas. Pero pues. Si. Es. Básicamente eso. Emitter time. Point. Emitter type. Es el tipo de emitidor. Punto. Es un punto sencillo. De un pixel. Por un pixel. Por un pixel. Básicamente. No tiene mucho control. Más que. Digamos. Móbelo en X, Y, Y, Z. Pero. Más allá de eso. No es mucho. Box. Ya vendría a ser como una caja en 3D. Y ahí le podemos. Digamos. Modificar el tamaño. Queremos que sea 300. 300. Por 300. Si queremos ver realmente cómo se ve la caja. Podemos hacer esto. Podemos subir las partículas por segundo. Barra la velocidad. Y veremos que en efecto es una caja. Listo. Entonces. Les hagamos todo esto. Y ya les muestro qué fue lo que hice. Bueno. Posición X, Y, Z. Se explica bastante solo. Son las posiciones que tienen los objetos. Positions of frame. Es. Cómo queremos que se vea la posición. Si quieren que se alinear. Uniforme. Cómo queremos que se mueva. Se desplace. Todo eso. Etcétera. Dirección. Es la dirección en la que se mueven las partículas. Uniforme. Es que se mueven uniformemente hacia todos los lados. Direccional. Es que se mueve hacia una sola dirección. Bidireccional. Es que se mueve hacia dos direcciones. Disco. Es que se mueve como en una. Como hace cuenta como un ovni. Y outwards. Es que las partículas se mueven. Fuera de. Fuera del rango del emitidor. Entonces dejémoslo aquí en uniform. Listo. X, Y, Z. Rotation. Son como la rotación de las partículas. Muy sencillo. Velocity. Es la velocidad con la que queremos que se muevan las partículas. Velocity random. Es que particule. La diferencia en que partículas se mueven más rápido que otras. Digamos. Si le damos aquí en velocity random. Artas. Algunas partículas se van a mover más rápido que otras. Velocity distribution. Es como la distribución. De la velocidad entre las partículas. Entre menor. Todas las partículas van a tener la misma velocidad. Y si lo subimos más. Pues algunas partículas van a tener menos velocidad. Y otras más. Velocity from motion. Es la velocidad que causa. Velocity from motion. Es la cantidad de velocidad extra que se le añade con el movimiento. Con este de acá. Con la velocidad de acá. Entonces a mayor velocity from motion. Hay más. Más diferencia en la velocidad. Emeter X, Y, Z. Es el tamaño del emitidor. En X, Y, Z. También muy sencillo. Emission extras. Bueno. El pre-run sirve para lo siguiente. Si fuéramos al cuadro cero. Y, digamos. Yo quiero que las partículas empiecen a moverse. Digamos. Desde el cuadro cero. Pues. Soy chambón. Entonces haría esto. Mandaría la capa para atrás. La extendería. Y, chan. Se me mueven algunas partículas desde el inicio. El pre-run sirve para evitarnos ese paso. Si le hacemos 100% al pre-run. Desde el primer cuadro. Tenemos partículas moviéndose. No tenemos que esperar a que tan las partículas se empiecen a hacer. Y todo eso. Entonces el pre-run sirve para esto. El periodicity random sirve para... Para... Para que periódicamente se produzcan cierta cantidad aleatoria de partículas. Si le subimos al periodicity random. Vamos a ver que en algunos momentos algunas partículas se van a producir más que en otras. Partículas... Sí. Este random sirve es básicamente un número aleatorio que produce diferentes resultados en las partículas. Entonces para generar diferentes resultados podemos cambiar este número a cualquiera que se nos ocurra. Y nos va a dar un resultado completamente diferente. De comportamiento de cada una de las partículas. Entonces aquí en particle. Vamos a ver. Particle es la vida que cada partícula tiene. Entonces podemos... Lo mismo que con particle world. 5 segundos. Las partículas duran más. Y habrá más partículas en cierto momento. 10 segundos. Entonces... Como le doy 10 segundos. Entonces... Unas partículas van a durar más. Life random... Uy, perdón. Life random es... Qué partículas sobrevivían más... Qué es la diferencia entre una partícula sobrevivía más que otra que otra. Particle type. Aquí es donde vemos diferentes tipos de partículas. Sphere es una esfera común y corriente. Glow sphere es una esfera que tiene un resplandor muy ligero. Star, una estrellita. Estas que dicen no DOF y significa que no tienen profundidad de campo. Si vamos aquí a la cámara. Vamos aquí a donde dice opciones de cámara. Y le damos donde dice profundidad de campo. Veremos que si nos acercamos o si nos alejamos de esto, no hay un efecto de profundidad de campo. Por otro lado, si cogiéramos... Aquí en partículas, si cogiéramos digamos sphere, conforme nos vamos acercando y alejando, estos objetos se van desenfocando. Lo podemos ver si le quitamos el fetter, que es el suavizado. Entonces, de lejos estas partículas se ven completamente enfocadas. Pero como en tanto nos vamos acercando, se van desenfocando. Entonces esa es la profundidad de campo. Cloudlet, que es como una especie de nubecilla. Es un ruido fractal. Strictlet. Es como un cloudlet, pero más chiquitico. Sprite. Es lo mismo que tendríamos ahorita como con los discos texturizados. Y vamos aquí a textura. Y le damos aquí donde dice layer. Cambiamos a sólido blanco con posición 1. Bueno, nos va a decir esto. No creo que nos importe mucho. Y si le subimos al tamaño a la partícula, veremos que también es el... Las estrellitas que teníamos ahorita. Vamos a dejarlo en sphere. Entonces, uy. ¿Qué pasó ahí? Ah, ok. Uy, muy grandes. Entonces aquí size es el tamaño en pixeles, el radio. Size random es la diferencia que hay entre la partícula más chiquita y la más grande. Entre más size random, nuestras partículas van a ser más pequeñas, estas más grandes, etc. Size over life. Aquí vamos a empezar a manejar gráficos. Es como queremos que desde el nacimiento hasta la muerte, que tan grandes sean las partículas. Aquí es que, con esta opción es que durante toda la vida las partículas permanezcan con el mismo tamaño. Si le diéramos acá, es que las partículas inician con el mismo tamaño, pero van lentamente bajando de tamaño. Con este acá, sería que las partículas fueran desde cero hasta el 100% y luego bajaran durante el resto de su vida. Bueno, hay diferentes opciones. Esta digamos acá sirve para que las partículas destellen. Si damos una pequeña previsualización RAM, vamos a ver más o menos cómo es. Pero básicamente es esto para que algunas partículas, digamos, hagan unos pequeños destellitos. Si ven acá, estas partículas de acá, cuando mueren, tienen algunos destellitos. Como si fueran estrellas. Quitemosle tanta velocidad. Ahora sí lo podemos ver con un poquitico más de claridad. Que algunas partículas, cuando mueren, destellan como si fueran estrellitas. Opacity es la opacidad en general de todas las partículas. Opacity y random es que tan diferentes sean las opacidades de diferentes partículas. Opacity y overlife es exactamente lo mismo que el tamaño, solo que con la opacidad. Set color at birth es que el color sea un color de solo nacimiento. Overlife es que cambia de color durante su vida. Que en color random podemos cambiar la diferencia de los colores. Color overlife podemos cambiar cuál es el color inicial. El medio desde dentro es un poquito más poderoso. Es mucho más poderoso que el de Particle World. Random from Gradient. Entonces tenemos este mismo degradado, solo que los colores son más al azar. Y from Light Emeter. Que vendría a ser si tenemos una luz. Adoptan el mismo color de la luz. Entonces vamos aquí en at birth. Y lo podemos poner en rojo. Y pues la partícula cambia. Y pues el color permanece constante. Dejámoslo en blanco. Transfer Mode es lo mismo que cogiéramos aquí en como estar así definido de modos. Y cambiáramos esto a lo que sea. Pero directamente de la partícula. Creemos una nueva luz para mostrarles lo siguiente. Entonces luz. Intensidad 100. Listo. Entonces volvamos aquí a Emeter. Entonces si fuéramos aquí a Emeter. Y le cambiáramos el tipo de Emeter a Light. Ahí ya habría diferentes cosas por arreglar. Entonces primero que esto nos dice. En este modo las luces están utilizadas como emisores de partículas. Solo las luces que tienen el nombre como Emeter son utilizadas. Crea una luz con capa nuevo de luz. Para cambiar el nombre de Emeter habrá Trapcode Particular. En las opciones de Trapcode Particular. En la cajita de aquí arriba. Entonces aquí en opciones. Puedo cambiar el nombre del emisor de luz. Porque diga emisor. Lo que sea. Y aquí esta luz de acá. La llamo emisor. Y particular lo que hace es detectar que estos que tienen nombres parecidos. Entonces me lo cuenta como si fuera un emisor de luz. Entonces conforme yo muevo la luz acá. Conforme yo muevo esta luz las partículas se mueven con ella. Perdón. Sí. Las partículas se mueven con la luz. Entonces. Ya aquí lo que es. Particles. Pensé que en modifier. Ahora es lo siguiente. Entonces. ¿Cuántas partículas por segundo? Ahora hay otros valores extras. Como por ejemplo la intensidad de la luz. Que lo que hacen es modificar las partículas por segundo. Si fuéramos a modificar la intensidad de la luz. En la luz misma. Hay muchas más partículas por segundo. Porque nuestro modificador es la intensidad de luz. Si fueran ya otras cosas como. La. La. Oscuridad de las sombras. O la difusión de las sombras. Entonces sería diferente. Si le diéramos aquí en non. Entonces. Podríamos subirle como sea. La intensidad de esta luz. Y no cambiaría nada. Démosle al 100%. Vamos aquí a. Partículas. Cambiamos esto a light intensity. Listo. Entonces ahora vamos a ver. La parte que es. Shading. Shading es básicamente. Sombrero. Si vamos aquí en shading. Tenemos diferentes cosas. Off y on. Aquí en on. Lo que vamos a hacer es que. Uy. Esperen que paso acá. Un momento. Vamos aquí a las partículas. Cambiamos el emisor. Vemoslo aquí en. Entonces ahora sí podemos empezar a ver las cosas más bien. Entonces. Con shading acá. Lo que veo es que si yo modifico la intensidad de esta luz acá. Vamos a ver. Que algunas partículas se van. Las partículas que estén más al centro de la luz. Se van a iluminar más. Y van a coger más color. Entonces. Si yo moviera esta luz. Hacia allá. Ah carajo. Eh. Un momento. Emiter. Emiter. Point. Perdón. Sphere. Entonces. Si yo le subo la luz acá. Y empiezo a mover mi luz. Veremos que conforme me muevo la luz. Algunas partículas iluminan más que otras. ¿Sí? Entonces pues es eso. Entonces tenemos diferentes cosas. Light falloff. Es como. La manera en que la luz se comporta. Natural looks. Es que básicamente conforme estén más cerca las partículas a la luz. Más se iluminan. Si fuera aquí en none. Sencillamente todas las partículas. Tenían el mismo color de la luz. Para cambiar el color de las partículas. Aquí sería. Puedo cambiar el color de la luz. Puedo poner una luz rosada. Y todas las partículas adquieren el mismo color de la luz. Entonces. Pues está eso. Entonces vamos a ver lo que hay en natural looks. Nominal distance. Es la distancia nominal. En la cual las partículas cercanas. Se iluminan con respecto a la luz. Ambient. Es la luz ambiental. Que produce esta luz. Y la difusión. Es que tanto se difumina esa luz ambiental. Entre todas las partículas. Bueno. El resto se modificaría con. Otros parámetros. Shoutlet for main. Es que se empiezan a crear. Sombras desde el inicio de la luz. Y. Shoutlet for aux. Es. No sé qué es. Lo siento. Aquí en physics. Un momento. Vamos a. Vamos a. A deshabilitar esta luz. Mientras tanto. Y aquí en sharing. La dejamos en off. Entonces. Pasamos aquí a physics. En physics. Podemos tener diferentes modelos de. De comportamiento. Tenemos aire. Y. Rebote. Entonces. Aquí en gravity. Lo que vamos a hacer. Es modificar la gravedad. Esto no funciona como en la vida real. Que es como 9.8. Sino que eso ya es más como. A punta de ojómetro. Aquí en physics. Time factor. Es que tan. Abundante. Es el factor de aire. O de rebote. Si lo quieren llamar así. En las partículas. Entonces. Conforme más le subo a eso. Más mis partículas. Se conforman como si fuera aire. No se ve muy bien acá. Pero si le activamos. El desenfoque de movimiento. El cual. Por cierto. Se ve bastante bien. En estas partículas. Vemos que se mueven como si fueran. Como si fueran. Como si fueran de aire. Entonces dejemos esto en 4. Para que no sea tan pronunciado. Entonces traemos aquí en air. Tenemos motion paths. Que son básicamente. Maneras en que se comporta el aire. Con respecto a luces. Creemos otra luz. La vamos a llamar motion path 1. De color blanco. Bueno. No sé. Rojo. Y si agarramos acá. Hacemos motion path. Y escogemos el 1. Lo que van a hacer. Estas. Las partículas. Es que van a seguir. Como básicamente. El movimiento de la luz. Con respecto a la resistencia del aire. Y todo esto. Bueno. Todo esto sucedería. Con respecto a. Esta luz. Que por alguna razón. No me está funcionando. Bueno. Spin amplitude. Es la. La amplitud. Con la que las partículas. Se mueven como si fueran aire. Spin frequency. Frequency. Es la frecuencia. Con la que se mueven. Las partículas por segundo. Fade in spin. Es el. Suavizado. Con el que las. Partículas se mueven. Wind. X. Y. Z. Es como. El viento que. Produce. Bueno. Un viento falso. Que se produce. En X. Y. O. Z. Turbulence field. Esos son. Otras más. Controles más. Parecidos a estos. De. De turbulencia. Sobre si queremos que haya. Como corrientes de aire. Y todo eso. Que afecten el aire. Y la posición. Si vemos acá. Es como si fuera. Una ventisca. En McKeon. Spherical field. Es como. Abrir el centro. Y modificarlo. Para que. Tome la forma de una esfera. Si fuéramos aquí. A bounce. Se conformaría. De una manera diferente. Entonces. Nos pediría. Un colisionador. Entonces. Cerramos aquí esto de aire. Creemos una nueva capa. Una capa de color. Morado. Volvamos a 3D. Ups. Y. Rotémosla. Ups. Ah no. Estaba ir rotando la cámara. Hola. Ahora sí. Vamos aquí. A modificar el objeto. Bajamos la flechita. Cambiamos aquí. En transformar opciones de material. Aceptar luces. Le damos que no. Aceptar sombras. Está desactivado. Y. Y. Lo mismo. De proyectar sombras. Entonces. Luego de haber dicho eso. Movemos esto más para acá abajo. Lo dejamos por debajo de las partículas. Y. Entonces. Vamos aquí a las partículas. Vamos aquí donde dice. Bounce. Floor Layer. Entonces. Ahora nuestra. Nuestra capa de suelo es. Esta que se llama. Sólido Violeta 1. Y. Lo que hacen. Es que. Voy a. Quítate. Bajar la opacidad. Hasta capa 0. Para que puedan ver más o menos. Cómo es el efecto. Es que mi. Mi. Cómo se llama esto. Mi. La capa que acabo de crear. Esa. Ese sólido. Actúa como si fuera un suelo. Y las partículas rebotan en él. Entonces. Floor Mode. Es Infinite Plane. Eso quiere decir que. Este plano de acá. Particular. A su mes. Se extiende hasta el infinito. Aquí. Layer Size. Es el tamaño de la. Capa. Y Layer Alpha. Es la proyección que produce. En el. En el visor. Wall Layer. Es como si fuera una pared. Con la que también rebotara. Sería exactamente lo mismo. Wall Mode. Lo mismo. Collision Event. Es Bounce. Es rebotar. Slide. Es deslizarse. Stick. Es pegarse. Y Kill. Es que las partículas. Se deshagan. Entonces aquí en Slide. Como ven. Las partículas se deslizan. A través del suelo. Parecido a como lo teníamos. En Particle Systems. Y. Bueno. Eso. Si fuera aquí en Bounce. Es como. La cantidad de rebote que hay. La aleatoriedad. Y todo eso. O System. Sinceramente. Sinceramente. No sé cómo manejarlo. Y me da miedo cómo manejarlo. Hay tutoriales. Muy buenos de gente. Mucho más inteligente que yo. Que sabe manejar eso. Mucho mejor. Si puedo. Lo profundizaré más tarde. Pero por ahora. No quiero arriesgarme. A decirles malos datos. World Transform. Es. Una. Es. Los movimientos de la cámara. Independientes de la. De la cámara que tenemos acá. Lo mismo. Esto es rotación. Movimiento en X, Y, Z. Etcétera. Etcétera. Aquí en visibilidad. Vamos a ver. Desde qué puntos. Empiezan a van a ser las partículas. Cómo queremos que se desvanezcan. Si queremos que sean. Como muy progresivamente. Que las partículas. Que estén más lejanas. Se bajen la opacidad. Y todo eso. Que conforme nos vayamos. Acercando a ciudad más. Estos son controles más de eso. Near and far curves. Lineales que. No hay suavizados. Smooth es que. Conforme me acerco. Es más suavizado. Es la aparición de otras partículas. Seed black. Seed white. Entonces. Si le subo a Seed white. Que las partículas. Seed más blancas. Conforme me alejo. Seed black. Es que conforme. Me alejo. Las partículas. Seed más negras. Obscuration layer. Es que se oscurezca. Conforme a una. A una capa. Also obscure width. Con el. Suelo y todo eso. Conforme me voy alejando. Todo se oscurece. Y rendering. Aquí vendría a ser. Full render. Es el render. Con todas las cosas. En cambio aquí. Motion preview. Es simplemente una partícula. Sin muchos detalles. Para que. No nos consuma tanta memoria RAM. Particle amount. Es. De todos los ajustes de partículas. De cuánto. Qué tanto porcentaje. Queremos que aparezca. Depth of field. Es la. La profundidad de campo. Según la cámara que tengamos. Transfer mode. Es. Bueno. Lo mismo que aquí. Que tenemos aquí el modo. Y motion blur. Son los diferentes. Digamos. Cambios que tenemos con respecto al desenfoque de movimiento. Con respecto a nuestro. A nuestro. Emisor. Todo este tipo. Lineal. Niveles. Opacidad. Bueno. Si. Esos controles son. Más complejos. Espero que les haya gustado este video. El reproductor se me corta en la mitad. Así que no. No les puedo mostrar esta parte. Esperen en un próximo tutorial. En el cual voy a intentar. Recrear. Particle world. Con particular. Y particular. Con particular world. Tengo la garganta muy seca. Estoy muy a desmayar. De tanto hablar. Me disculpo. Si en algún momento. Me llegué a trabar mucho. Si no. Logré andar mucho. En algún tema. De todas maneras. Estoy muy. Estaría muy. Muy contento. De responderle. Sus preguntas. En los comentarios. Gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Soy Juan Di Corral. Juan de HMPS. Y Padre Señor de Latinoamérica. Y hasta la próxima.